Abatimiento de techo sobre lateral con sierra de sable. Esta maniobra proporciona un amplio espacio de extracción en un tiempo reducido, debido a la rapidez de la sierra de sable y que no tenemos que tratar los vidrios de las puertas. Una vez tengamos el vehículo estabilizado y creado el acceso al bombero sanitario, una de las primeras acciones será la retirada de la luna delantera. Esta acción permitirá a los sanitarios tener un acceso directo y frontal a la víctima y en caso de urgencia podremos usarla como vía rápida de extracción. Protegidos los filos cortantes, marcaremos la zona de corte. Evitando tiradores y llegar a las bisagras del maletero. Con la sierra de sable empezaremos a cortar protegiéndonos siempre con la lágrima dura, a la cual podemos acoplarla a un palo para tener más alcance. La sierra irá en ángulo de 90 grados, haciendo un constante balanceo. Se le dará una pequeña inclinación, para que la chapa salga hacia afuera y no se nos meta dentro del habitáculo. El bombero que está en el interior también puede ayudarnos a proteger desde dentro. Efectuados todos los cortes, desplazaremos el techo hacia el suelo y protegeremos con las mantas protectoras los filos cortantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!